y bueno día familia hoy nos toca bueno a ser y dejamos su proyecto le dejamos que desmonte el palier y tal ahora le tocará el relevo de la cámara él y yo la verdad que ya estamos empezando a seguir un poco con el proyecto del ibiza sergio nos ha amasillado todo lo que es el lateral ahora falta pues el acabado remasillar tres cositas de nada pero ya tenemos la chapa lista se ha quedado bastante bien estamos esperando que se seque un poquito la pareja para tirarle otra manita pero bueno yo empiezo a ver un poquito ya de luz empezamos a desagobiarnos un pelín pero bueno todavía nos queda mucha mucha faena aquí y aquí está el tío serio y cuéntanos qué tienes en mente pues nada sacando los palieres y me hubiese encantado que hubiese dicho pues nada que me da casa pues está con los palieres liados y y el otro que ha pasado que se nos ha complicado y este no sale si conseguimos que salga sacaremos el motor hoy si no habrá que intentarlo este bueno lo tienes fuera mirad al montado directamente aquí del brazo la suspensión quiere cajear me está diciendo que se va a montar una neumática de hombres vaya pero bueno va a hacer el cajeado aquí arriba también y vamos a desmontar los dos palieres y somos capaces y a levantar el motor para sacarlo esa es la idea principal de hoy vaya agobio bueno pues dada una manita una segunda manita de de aparejo ya le hemos dejado ahí que va a vaya tirando un pelín y quiero seguir voy a ver si me meto un poquito porque interior le dice ya puertas y demás que eso pues por lo menos se pueden empezar a montar se puede ir avanzando bastante faena el cableado hay que mirar lo que lo miraré ahora también pero mi intención es seguir con ello que voy a empezar ya o sea no quiero dejarlo tanto tiempo parado porque la verdad es que se me está haciendo un poco pesado pero bueno ya sabéis las circunstancias así que no voy a dar mala chapa vamos a seguir con ello se ha complicado sin querer las cosas de sergio queriendo en este lado se ha podido quitar bien el tornillo vamos al pasador bueno bien bien como dice sergio se ha podido quitar ha salido todo el palier entero pero en este caso pues no tenemos lo que son las santas pelotas para poder quitar el tornillo pero sin persecución aunque si igualmente hay que cambiar las manguetas hay que ponerlas de 60 y gtd para cuando cambiemos frenos así que hay unos frenos de cuatro pistones también hay que montar pero será más adelante y con tranquilidad que si no esto ruina es bueno en el momento que se abrió el capo ya fue ruina mirar el jaleo pero bueno un coche esté empantanado pero ponle que estamos debatiendo mientras sergio se hace sus nudos marineros eso es tía serie de dos de las manos macho bueno pues falta luz en el baño tienes una linterna se ha quedado sergio ha desmontado ya lo que son los palieres por debajo ya lo tiene totalmente vacío ha desmontado el escape y ya lo único que faltaría creo que son los tacos de motor que falta que falta solo o sea que hoy se supone que dejamos arriba el motor que hay ganas de verlo la verdad yo tengo curiosidad por verlo a ver el sergi yo creo que tendrá más que yo y lo que vamos a empezar creo 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 es a montar todo esto o sea todo el interior vamos a empezar a trabajar con el visit azul y ya por lo menos pues que podéis ir viendo un poquito también de lo que de lo que empezaste y saber que lo dejé para bastante tiempo y bueno ahí estoy trasteando y haciéndome la mesita colocando todo con paciencia no queda otra compresor ignorarlo desde es de una neumática es de juguete así que nada vamos a seguir aquí sale el motor y su huevo ahí mira 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 escucha el mierda como lo ha sacado el cual es que te he dicho que me duele la espalda espera que tío no espera que se engancha aquí espérate 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 vamos a bajarlo un poquito como que se engancha ahí en la ponera pero tienes que empujarlo para allá pero aquí está a tope entonces hay que bajarlo un poco y subir un poco duelo de bajar de otro vale o ah pero poco no No, pero ahí tendrá poquito. Y dale, cuando le pico algo aquí, le vas a apretar y ya está. A ver, algo un poco. Si me llevas a comer, ¿qué quieres? Es que este niño... Si paramos a comer, paramos a comer. A ver, Sergi, ¿cómo lo sacamos? Si está esto aquí enganchado, ¿cómo lo sacamos? Pero para ver si estamos atentos. Fil de pute. ¿Por qué no estás atento? Claro, claro. Me has puesto a prueba y te he pillado, ¿no? No, te lo he dicho muy pesado. Si no, estamos los dos aquí tirando como becerros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!